Mis mejores compañeros, los muchachos, mi lo que yo, jugadores, mi amor, y con ellos No hay ganas que verlo ya, en streco para el bar, pero hay que verlo ya Si te lo queremos saber, yo quisiera repetir Lo que anoche te conté, todo, todo lo perdí Solo dejé a conserrer, esa foto que hay allí Y que ya no quiero ver, todo lo sabe, mañana cuando vení Pues a poco la ganar, y ya sola tuve, para mí no mi moda Si vos haces lo que querés, no la quiero más mirar, ni pensarlo que el amor Ah, ya lo haré ya, ya lo haré ya Ah, ya lo haré ya, ya lo haré ya Gracias por ver el video.